Las lluvias de noche permitieron que creciera el río Motochico. Esto originó que se dañara el puente provisional. Pero ahora, como pueden observar, la gente camina para llegar a sus destinos. Sí, porque aquí ya son grandes colas y nos cuesta pasar por aquí. Yo que soy comerciante también, que a veces se me hace difícil pasar con la venta aquí. Y todavía es bastante difícil para el paso. Yo lo veo bastante dañado. Está bastante mal, ¿no? ¿No estaba así? No, no estaba así. Yo tengo que ir a la vuelta allá por donde yo vivo. ¿Cuánto va a caminar aquí? Me imagino que va a caminar algo. Dicen que ahí están los buses, dicen en el otro lado. Ahora, así empujando la moto, pues, ¿verdad? Pero lo bueno es que puede pasar así con la moto, ¿verdad? Para trabajar, ¿sí? Porque si no estuviera fregado. Pero esto ayer no estaba así, aquí en esta puente. No, pues, la verdad que no. Pero como por la lluvia que ha afectado y todo, ¿verdad? El gobierno tiene que tomar más precaución en todas estas cosas así. ¿De qué manera le afecta a ustedes? Por la manera de que yo viajo desde San Salvador hasta Chalatenango. ¿Cómo está haciendo ahorita? Pues, ahorita voy caminando para agarrar otro bus. ¿Es difícil así? Es un poco difícil y lo otro es un poco divertido porque caminar hace bien. Trabajadores de FOBIAL ya se encuentran reparando el puente provisional para habilitar lo más pronto posible el tráfico vehicular en la zona. Muy buenas tardes para todos. Gracias. 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 Gracias.